Esta es la véspera, la abella que hayo menos, esta es la más ruina. Unos bichinhos que se han nubrado así por la noche, que tienen como una luz. Que le brillan los ojos. No sé cómo dicen estos bichinhos, pero no sé cuáles de cuáles van. Las paredes, sobretodo, están metidos así. Habría yo, pero tú sé cuáles de cuáles son. No se acorde? No, no se acorde. Sólo con nombre de servicios. Sí, tengo una forma de internía. Veixo de la noche. Bueno, se preguntaré, a ver si alguien sabe. Me acuerdo cómo llamaban en Hermicente, llamaban de los relumbróis. Los relumbróis. A ver. Pues no te da moscao de eso. Ese es el gueteiro. 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 Este otro insecto ha sido más común. Este es el bosque de gemón, ¿no? Que escopea las carnes. Sí. Este también se ve bastante. Ah, es el girasol. Sí. Gueteiro. Pero la pata no se lleva a las chicas de otras cosas. No, aquí a una manera y aquí a sol. No, patasol. Patasol. Pero ellos también dicen que no tienen patasol. Sí, porque es una niña, puede ser, o Mariquita. Mariquita. Mariquita, sí. Patasol. Patasol, vua, vua, vua. Vaya a casa de tu madre, te darán pan a sardinha. Y levanta. Si no te vas a pronto. ¿Cómo es? ¿Vua, vua? Patasol, vua, vua. Vaya a casa de tu madre, que te dan pan a sardinha. Vua. Así dices, patasol, vua, vaya a casa de tu madre, que te dan pan a sardinha. No marcha. Es otra cosa. Patasol, vua, vua. Cuando pasas por la niña puerta, te darán pan a sardinha. No. Es otra cosa, yo en Catia María. Patasol, vua, vua, vua. Vaya a casa de mi abuela, vua. Si te dan pan a sardinha, vua. Si, a sardinha, sí. Si, a sardinha, sí. Tareía. Si, una agua, abri... Si se acuerdan de ese tipo de canciolas o cosas así de tal, digan porque también eso siempre es interesante. O de sardinha no lo tenía escuchado, o de pan y cebolla lo escuché en portugal, precisamente. Pero bueno, son versión de... ¿Se saltó? Sí, saltó. Ya saltó. Eso era lo que tú ponía en la era. Había unas liguañas, ¿eh? Sí. Y al pigarra, mucho y ataca en este medio. Vamos a ver... Este otro bichinho... ¿Esa es una escribanesa? Es escribanesa. Es escribanesa. En Hermesendera, grimanesa. Es parecido, pero... Aquí es escribanesa. Sí, señor. Son unos bichinhos pequeñinos que os cais, os gatos, a veces, que saltan. Es carrapatas. No. Carrapatas son las que quedan prendidas. No, la pulga. Pulgas. Ah, pulga. Vale. Salta y pulga. Ah, salta. Es verdad, salta. Carapata. No me acuerdo. Sí. Es una corriente. Y otro que no entenga que la concha es parecido. A verme. Solo a verme. Solo a verme. También lleva gosata. Sí. Sí. Tocaría en la punta de una antena de esas, un pocillo con cualquier cosa, queda como una cadena de las cordones con un burguín, la defensa de él. ¿Ellistinguen varios tipos de las? No, aquí solo hay la culebra y el burguín. ¿Y el burguín cómo es? El burguín es igual que eso pero más pequeña. Ah, vale. Esta es la cabecilla más... Es más pequeña. Sí, más hecha pegada y es negro, un bordón negro. Tiene las trenzas más fuera negras. Ni mordé, ni de manera pequeña. Esta lo vamos sacando. Esos son perigosos. Es que aquí tenía un hombre, una pedra, y la pedra sacaba un anel. ¿Sabes? Sí. Era un secreto que tenía. Era un secreto que tenía. Era un secreto que tenía. Es un hombre que le muría. Sí. O sea, el abuelo de este rapaz está aquí con nosotros, trabajando. Sí. O sea, era el bisagüero. O sea, era el bisagüero. O sea, sacó la pedra de un libro. Efectiás el, o sea, lo dio al respecto al fillo. Pero cómo era, él preparaba una pedra. Sí, pero él preparaba la pedra que tenía guardada. La leite, sí. Me tiraba la leite. 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 Y a cualquiera que íbamos día y nos andé. Es que podía puñe... Puñe... Puñe tan delicada... Así no estaba aquí. Estaba... Era la aceitura. Se daba el pan. Las lamellas. Sí. Estábamos... Nos... Estaba... Estaba... Estaba Carrafas. La familia de Carrafas estaba... Ahí, pero teníamos pareja virtudes. Estábamos tres familias. Estábamos comando a merenda debaixo en un roble. A sombra. Y claro... Como a sombra, ponía así un trozo de leira. Leira e a terra... Bueno... A xente deitos encima de la paña. Ahí. Ahí. Ahí estaba sin segar. Ahí estábamos con la leitada cuando... No sé qué. ¡Dijo! ¡Yo me viro! ¡Ya, para todos están, la leitados! Yo sentí ahí una cosa muy acenta. ¡Oy! ¡Pico! ¡Vamos a mí! Cuando a xa... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Por todo! Sí, eso me... Sí. Por todo. Mira que hay que tal valor. ¡No! En el terraso donde había picadura... ¡Ya vine a botar fuera! Todavía la burra en la tíxico, maestro. Y viníamos a comer. Tí que comer... ¿Tíxico chamamos? Sí. Tíxico, maestro, sí. Pues una pedra... Se quedó clavada, ¿no? Porque estaba poniendo un agarra, ¿no? Se la pievenía me... Ahora pusieron una venda encima de la perna, yo no sé cuánto días estuvo en la chava sin mover la gente. Mas no fue la niña. No tenía sensación ni nada. No era capaz con las pernas. Era un gazetín, no sacaban, pero estaba con los pais, o que estaba con un lado de contar. Íbamos para mi mañana y íbamos más. Que así se albete y que a soledad. Pues menos mal que si el señor tenía que la perna. Pero en muchos casos, en muchos casos. Sí, sí. Estaba de fuera. No, alguna gente de fuera. Porque sabían que aquí había... Sí. Y hacían más remedios para otras cosas. No, no. Solo sabían que lo conseguían en un libro. Serían lendo en un libro y hacer todo lo que le dieran. Sí. Ya, pero oye. Sí, señor. Después yo creo que tuvieron un problema con una rapaza que tenía las reglas. No sé si no eran, sin un violencia y moría. Sí. Porque, según una rapaza, son muy alta en la regla, no hay salvación. Bueno, le pido que vivió. Ahí sí. ¿Y bien con eso? Y ahí hubo algo problema hubo ahí, se puso a cero, con un papá, y dígimos que no me quiero saber más nada, ahora ya hay... medio de ir al mes. Aquí dice más bien pácharos o pácharos? Pácharos. ¿Y cuáles son los que más serán por ahí? Son los pardales. O sea, dentro del cachorvano... Este, ¿no? No, este es un patachillo. Este no es pardado. No. Este es un patachillo. ¿Cómo dice que puede ser? Patachillo. No, es un pardal. ¿Son parecidos? No, aquí al pueblo que anda mucho a pardales, patachillos, porque el llave también existe a la bandera. Las pedas. Bueno, sí, pero así, más... lo que hay dentro del cachorvano, estos cuatro son los que más andan. El pardal, el patachillo, la bandera y los chileros. Los chileros ya van quedando menos. 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 Muy bien. Pues sí, señor. Sí que hay. Después ya... así... ya fuera está la pigarra, está la pega, está la paloma, los pombos, que van a una caña. Las salmillas también, quizá, un botonillo. Arrolas, pito verdeal, miolpéndora, catalubías. Estes son pequeños que teñen así, o por aquí colorado. Eso es un gilguero, ¿no? Ese es gilguero. 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 No. No. Ese no te pinta de gilguero. Parece ser un patachillo. No sé. No hay, no hay. Bueno, moitos son parecidos. Parecidos. Son unos autos. Diría que es un patachín, ¿no? Pues puede ser. Yo nunca vi esa patachín. Esta que falta. A Merla. A Merla. A Merla. A Miorla. Sí, un misende. Después hay otro parecido a ese que se llama Tornillo. Ah. Que no es negro. Pero no. Tengo otra feitura. Se de cinco. Sí. Es decir, que se ve en la Merla. Esta es Andorina, ¿no? Sí. Sí. Este, feo. Seo Moriceo. 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 En castellano Morciélano. Efectivamente. Muy bien. Este, que es muy común. Ese es un gilguero. Un cán. E varios, son varios. Un es cán. Yo teño varios. Varios cáis. Varios cáis. Varios cáis. Vale. Eso, pregúntase por qué hay otras zonas que dicen os cás. Yo, por ejemplo, digo un cán, dos cás. Pero aquí no, aquí dice os cáis. Cáis. Vale. E este, que es el parete, que vive en el monte. Es el lobo. E cuando son pequeñinos, tienen un nombre para ellos. Los lobos. Los lobos. Los lobos. Los lobos pequeños. Los lobatos. Son lobatos. Los lobatos. E el cán, lo que hace es ladrar. Sí. E el lobo? Aullar. 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 Ese aullar. ¿Qué más? Este? Sajorín. Es la puta. Para montar. Todo ello no es para. E van a... San a la caza del... Sí, están batidas. Las batidas. Las batidas. Las batidas. Las batidas. Las batidas. Las batidas. Estas ya dijimos antes que es la raposa. Sí. Es la raposa. Se meñeza ahora también. Sí. La raposa. La raposa. La raposa. La raposa. Esa es que... ¿Turo? Es que hay varias que son parecidas. Sí. A veces colan, así que para que era bonitinho, morden aquí a las varillas. Sí. Y eso, sí, desláculo. Pero hay otras que también son bollichas. No, bollichas no es. ¿Cómo? Hay unos que echan alguna bollichas. ¿Cómo? Una bollichas. ¿Qué es bollichas? Bollichas. Pues puede ser, ¿eh? No, no, no. No, no es. No, no es. Pero hay otra también del monte pequeñito. Ardilla. Ardilla no es. No, 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 no. Eso son todos medio parecidos. Eso es el cinturón. Pero el cinturón normalmente es negro. ¿Cómo era? ¿Hornicela? Hornicela. ¿Cómo es? Igual que es muy fina. No sé si no ten una corbatilla blanca. Pero son muy pequeñita. Marroncilla. Pequenilla. Eso son como... Uy, como diamantas. Pero no escutar. Se siente malar o no escutar. Es mortal la picadura dela, ¿eh? Dicen. Dicen que sí. Para que se no también escuelan, también... Dicen un plan, se te morda bronicela, busca a sábana y a vela. Pero el principio ya entró a difuntos, ¿sabes? Sí, señor.